Sobresalen por su quehacer cotidiano en el enfrentamiento a la epidemia. Llamarles héroes quizás pueda ser una forma de reconocer su trabajo, pero al ver cuán expuesto estante vienen a la mente otros calificativos que en este minuto serían pocos para reconocer el trabajo de quienes sobre rueda trasladan diariamente a los enfermos, las muestras a los laboratorios, los trabajadores de salud y cientos y cientos de personas más que de una u otra forma están ahí y están en la primera línea de combate. Abrazados al cumplimiento de no fallar en sus funciones, pues su ausencia puede dejar un niño sin vacuna, una embarazada sin asistencia o un anciano sin la consulta, los hacen ser verdaderos hombres y por qué no mujeres, útiles e importantes en esta batalla que cada día se hace más difícil por la contagiosidad que presenta hoy la provincia. Reconocerlo sí, es una vía, estimularlo también es otra forma, pero entenderlos, estar con ellos, apoyarlos, sentirlos útiles, entregarles la confianza de que son parte de esta red que teje hoy la nación por combatir este mal, se hace necesario para los transportistas, para no pocos que sobre rueda, salvan vidas, alientan salud y hasta sienten el dolor por la pérdida de un ser querido. Apegados al más estricto cumplimiento de las medidas y también a la más amplia exposición ante el virus, estos hombres mantienen viva la esperanza que venceremos, porque sin contar horas, salen para ser cómplices junto al pavimento de esas largas y largas estancias sobre el auto. Cuando se escriba la historia de la COVID en Cuba, estarán entre esas líneas las palabras de agradecimiento a ellos, a los que sin vacilar riesgo, tiempo y distancia, salieron a cumplir la misión y dejarlo todo ahí, en ese timón que conducen y de buena manera. A ti chofer, conductor, mecánico, a ti hombre que sobre la carretera lo entregas todo, a ti el agradecimiento por ser, por estar, unido a la satisfacción de que estarás. Entonces abracemos con palabras, pongamos sobre ellos cuantos adjetivos se nos ocurran para destacar su trabajo, para reconocer su trabajo y para decirle sencillamente gracias. Gracias por llevarme a tiempo, gracias por traerme la vacuna y muchas y muchas gracias más. Guillermo Martínez López, Notisur.